Estimados estilócratas, bienvenidos a su canal y bienvenidos visitantes y amigos. En esta cápsula vamos a hablar del diseño de interiores, porque el diseño de interiores busca formar y mejorar la experiencia del espacio interior con la manipulación de distintos aspectos tales como el volumen espacial, el tratamiento superficial y la psicología ambiental. En este 2020, las formas de experimentar el interior cambiarán, por ello te mostramos una lista de los 7 mejores diseñadores de interiores que te dejarán con la boca abierta. Jean-Louis de Nioh Ha estado en el negocio de crear atmósferas y espacios con magia y creatividad increíbles. Es reconocido mundialmente por su estilo selecto y refinado, y lo hace de manera contemporánea, aunque siempre es influido con una buena dosis de historia para producir un escenario atemporal, pero oportuno. Enseguida tenemos a Kelly Hoppen. La filosofía de diseño de Kelly Hoppen trata de crear ambientes tranquilos y equilibrados basados en las culturas orientales, es decir, del orden y la creación de armonía. Sus diseños no solo se centran en la hostelería o la residencia, sino también en impresionantes yates de clientes privados y en proyectos comerciales en todo el mundo, incluidos restaurantes, oficinas y aviones. En tercer lugar tenemos a Philip Stark. El creador, diseñador y arquitecto francés Philip Stark es aclamado por ser un ciudadano incansable y rebelde. Considera que su deber es compartir su visión ética y subversiva de un planeta más justo, por lo que crea lugares y objetos no convencionales, cuyo propósito es ser bueno antes de ser hermoso. La mayoría de sus diseños se han convertido en objetos de culto y sus hoteles son íconos atemporales que han agregado una nueva dimensión al paisaje urbano global. La marca global de estilo de vida de lujo de Kelly Wersler está marcada por sus diseños distintivos y su sofisticado carácter conmovedor. Justapone crudo con refinado, combina sofisticación y espontaneidad enérgica y reúne diversos períodos de muebles. Sus diseños incluyen hoteles de lujo y grandes residencias en todo el mundo. En quinto lugar tenemos a Ryan Corban. Ryan Corban se ha hecho un nombre por sí mismo debido a su fuerte punto de vista y estética distintiva de interiores elegantes, marmóreos y formas geométricas en una paleta de colores apagados. Se ejemplifica en un puñado de impresionantes proyectos minoristas para los gustos de Acuatsurra, Valenciaga y Alexander Wang. En sexto lugar tenemos a Timothy Corrigan. Timothy Corrigan, con sede en Los Ángeles y París, sabe más que nadie sobre la elegancia europea debido a que es dueño de tres castillos históricos y escribió el libro Una invitación al castillo de Grand Luce, en el que busca la renovación de uno. El decorador de Jet Set atiende a una clientela que incluye a Madonna y una serie de miembros de la realeza del Medio Oriente. Y en séptimo lugar tenemos a Mark Cunningham. Por último, las habitaciones de Mark Cunningham tienden a ser masculinas, bien adaptadas y atemporales. Le gusta su paleta neutral, pero también gusta de los tonos como el azul claro y el púrpura real. Mezcla piezas tapizadas hechas a medida, antigüedades americanas y accesorios de manera magistral, todo lo cual da como resultado un aspecto silenciosamente estimulante. Amigo Estilócrata, este ha sido el top de los 7 mejores diseñadores de interior en el mundo. Sin duda un excepcional e innovador trabajo. Si te interesa saber más al respecto, escríbenos en los comentarios y no olvides suscribirte. Y hasta la próxima Estilócrata. Muchas gracias.